Música Que calor esta haciendo algo Si hombre, va a leer al río loco Si loco, esta haciendo un calorazo Como se siente Ah ya viene el nuevo recargo Ahí viene el carro ya Si Que notas Que pasó Que cuento No, con un calor No, 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 no Si, loco esta actuando Este calor que esta haciendo Y hay 230 Creo que ahí estamos Ahí también A donde vamos Vamos a ver Otra ronda se va a ver que es más o menos No se Que son heladitas Vamos a asomar Vamos Aprendiste a volar mi vida Pues te vas a volar Pues te vas a volar Echa de gente Yo te di de lo bueno Que traía entre mis manos Te por Te por Que hizo muchachos Que lo va a ver más Música Del cielo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy Ya estoy como un niño Con un Si ¿Quién viene? Ahí viene el Coyote de O Si Como que no lo miramos Si, no, por acá Si, ahí esta el mar Se va a venir ese mar El Coyote todo palmado Siempre se ve de todo Y no como sinvergüenza Hagamos lo que no No nos miramos nosotros Eh, que no es el canal No, trae el Lo que hay Los dos Ustedes se vienen Y no avisen Le avisen a uno Que es la seriedad No hay pronto Si Si Me han dicho que me siente Pues tampoco Que no me hace nada No, no Con esta hermanito Con permiso Que no es la vida Si No No Estaba viendo Que no Si No Si No Si No No Confieste que las cervezas Son malas Que cuando están más heladitas Están puras cárceles Si Y por qué no pedís una Y la pagaste No hombre Fíjame Tranquilo ustedes No Para que pedir Pediste esta ronda Ahí no Pediste una ronda completa La real Si Pedile eso Que te preocupas Pedile eso Todo Que nosotros con Fran Andamos completitos Solo para un cubetazo Ustedes pidan No hay clavos El problema del gobierno Ha hecho eso La vez pasadas Si nos dijiste en el barayta Pidan y después te viste al baño Y te corriste Exacto Pero eso no se lo vuelvo a hacer Esa es porque estaba tomado Y yo ya he tomado Esa es uno como que no confía No entiendes O sea yo andaba ese día Y yo andaba a bolo No soy culpa mía Ese día nos tocó dejar empeñado El reloj Porque no estaba solo para un cubetazo No hay que dejar empeñado Este mal hay que dejar empeñado El anillo No, yo dejé mi teléfono aquel día Ya esta vez por que lo sacamos Porque no había billetes Tráemele aquí una ronda Tochabalos Lo que así Pero eso en serio Chele Una ronda completa Una ronda completa Buenas Sería que recogarnos Para ver Vamos Vamos Chele ¿Cómo vas a poner? Una ronda ¿Tú? Solo de orinar Ya es que Seguro ¿Cuántos días es el horno? ¿Como trescientos? ¿Como trescientos? ¿Como trescientos? ¿Como trescientos? Si ¿Como trescientos? Tengo una ronda Que otro Solo veo al baño Voy a ir al baño De esta vez ¡Muy! ¿Qué se haría? La toalla al baño Eso que son una cerveza de vino Viste que es nadaudo Hay que irle a golpear al baño Hay que irle a golpear al baño Hay que irle a golpear al baño Que honra Se me ha golpeado no me estaba haciendo como la vez pasada se va a hacer un buenísimo ahora es que te lo invitamos ahora hermano si dale hermano si se me deja el otro ese es siempre aquel día a ti nos hizo eso si te llevaba el coyote se mane el coyote de este guapo y se puede rock y y y y y y y y ¡Gracias!